Así es Manuel, 34 días de paralización ya llevan los trabajadores de Corecia y 15 en huelgas de hambre. Son parte de las situaciones e informaciones que hemos ido reporteando con el pasar de los días. Es por eso, para actualizar esta situación, estamos junto al vocero del movimiento, Esteban Castillo, que nos va a comentar más sobre los detalles que van a realizar en las próximas horas en este movimiento. ¿Cómo estás Esteban? Cuéntame un poco de las actividades que van a realizar en las próximas horas, precisamente en el día de mañana con los trabajadores de Corecia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el comunicado es para transmitirle a todos los socios del sindicato, que está confirmado. Mañana, un cuarto para las 7 de la mañana, salen las micro de la plaza de Yoyo, con dirección a la planta. Por otro lado, mañana se reúnen ambas partes, así como empresas y sindicatos, a las 18 horas. Esperemos que esto llegue a un acuerdo. ¿El director ahí presentaría, digamos, la aceptación o el rechazo a la propuesta enviada por ustedes? Claro, claro. Exactamente, esa sería la reunión. ¿De no llegar a un acuerdo en esta reunión van a tomar algunas medidas al respecto? Sí, eso es efectivo. Hay una compañera de trabajo mujer que está 100% dispuesta a ingresar a la huelga de hambre. Por el momento nos vamos a reservar el nombre de ella, pero está 100% confirmado. Ella tomó la decisión hoy día, se acercó a los dirigentes y dice que si esto no se arregla luego, entraría a la huelga de hambre. Y están a la espera de que esta situación se regularice lo antes posible. Claro, claro. También otro punto que queríamos destacar, que mañana nosotros en el sindicato no va a funcionar la olla común en apoyo a los compañeros de la huelga de hambre y nosotros no vamos a almorzar. ¿Van a acompañar, digamos, en este almuerzo, en este no almuerzo a los trabajadores de la huelga de hambre? A los trabajadores que están en huelga de hambre. Así que un llamado a los compañeros del sindicato a tener fuerza, a tener ánimo, a no decaer y a seguir luchando por nuestra dignidad de trabajadores, por la dignidad de nuestras esposas, nuestros hijos y por sobre todo por la dignidad de los compañeros en huelga de hambre. ¿Cómo ha visto a los compañeros que están en huelga de hambre? Mira, ellos se encuentran bastante demacrados, por decirlo así, aunque suene un poco fuerte, han perdido bastante peso, pero hay una fuerza que se siente al interior de la sede provincial de la CUT. Tú entras ahí, hay una fuerza, una cosa muy especial que se siente ahí. Yo creo que la misma fuerza de toda la gente que los va a saludar, Dios también está con ellos, así que yo creo que hay fuerza, hay fuerza. ¿Y tú cómo has visto a todos los trabajadores, a los 327 que están en esta paralización? Más duros que nunca y más unidos que nunca. Duros como el concreto. Así están los trabajadores. ¿Qué es lo que esperan para ya las próximas horas, ojalá ya con una buena reunión con el directorio? Un punto final para esto. Un punto final. Eso es lo que se quiere, pero de no ser así, nosotros no vamos a decaer y vamos a seguir en nuestra lucha. Muy bien, Esteban, y vamos a estar al tanto de lo que suceda con este movimiento que ya lleva muchos días de paralización y ya 15 en huelga de hambre. Perfecto. Bien, hasta ahí las declaraciones de Esteban Castillo, vocero del movimiento de los trabajadores de Coreza, que ya cumplieron 34 días de paralización y 15 días en huelga de hambre. De mañana, si no hay una solución, en esta reunión que se va a realizar entre el directorio y parte de los trabajadores de la empresa, se sumaría a una mujer a esta huelga de hambre. Es cuanto teníamos para informar, Manuel. Nos despedimos. Adelante, estudio.